Que esto es más que todo para ayudarnos en la mañana, es para tomarlo en ayunas. Primeramente, yo siempre recomiendo las verduras. Aquí tenemos varias opciones, tenemos la espinaca, este ya está preparado. Esto es lo que vamos a hacer, es un jugo detox o detox. Ya, perfecto. Que es para desintoxicar, exactamente. Intoxicarte, perfecto. Tenemos espinaca. Todos los ingredientes de nuestro juguito van a aparecer al pie de pantalla, pero que ustedes lo vayan anotando, así que no se preocupen. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos el jugo? Entonces, tenemos espinaca, 10 hojitas de espinaca. Perfecto. Agregamos. El pepino. Voy colocando. Vamos colocando. ¿Todo? Está bien eso, porque están grandes ahorita. Genasiado. Sumo de limón. Aquí tenemos dos sumos de limón, el juguito. Dos limoncitos ahí. Hay kiwi, me encanta. ¿Lo ponemos todo? Todo el kiwi, para que le dé el saborcito también. Perfecto. Hojitas de menta. Ahí va, bastante hojitas. Esto me encanta. O sea, el sabor no, pero me encanta el resultado que te da. Exactamente. Eso es lo que nos da el jengibre. Ahí, dos. Eso y... Es más, ahí. Bien nutrido el jengibre. Que pique, que pique. Y agüita. Vos me decís qué cantidad de agua. Vamos, 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 vamos. Ahí. Ahí estoy bien. Perfecto. Y vamos a darle un toquecito de frappé, de frozen. Perfecto. Ajá. Libre soy, libre soy. Ahí va. Hielito, sí. Perfecto. Y ahora sí, a licuar. Súper. Y listo. Chin, chin. Chin, chin. Con esto nos vamos a ir a una pausa y ya venimos con más de lo que tenemos en Cocineros Bolivianos. Gracias, Carlita, por acompañarnos. Gracias, gracias. Salud. 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 Salud.